Si usted tiene problema con el lubricante que recomienda a su vehículo y usted se lo está poniendo el que dice, y su motor tiene problema, entonces revise el motor. La certificación API, dependiendo del lubricante, claro, tiene que andar por 250, 300 mil dólares. Por un solo SAE, o sea, si es un 10.30, por eso hay que pagar. Guaroa, guaroa, espérate, ahí mismo, para no volarlo, para no volarlo. Eso es tu someterla, si no sirve, perdiste tu dinero y no le sale más barato contratar a uno de esos mecánicos que pueda darse cuenta si el lubricante haciéndole así. Guaroa, pero es que me lo iba a analizar en frío nada más. Yo le dije a un mecánico, pero ahora yo salgo y voy al peaje y regreso para que chequeemos. Y me mentó la madre, me dijo que quién le pone la mano a esa varilla. Hola, mi nombre es Al Vázquez, soy jurado de Norteamérica. Cogemos aquí el auto del año y también soy jurado del mundo. Y estás escuchando Carros y Más Radio, el show de auto número uno en la República Dominicana. Bueno, estamos de vuelta en Carros y Más Radio, como siempre tratando de llevarle contenidos de alto valor, porque la intención es que ustedes estén junto con nosotros. ¡Toni, te abrazo! ¡Toni, te abrazo! Guaro, Toni, te estaba preparado. No, me estaba arreglando los audífonos. Uno nunca está preparado. Imagínese eso que usted no conoce, que sabe que no valió tratamiento, muchachos. El doctor dijo que hay intercambio puro, que no pueden incluir la medicina, que somos muchos aquí. ¿Cómo está usted? ¡Ay, muy bien, muy bien! Feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Nada, bien. Ya tú sabes, vendiendo lubricante. No, eso está muy bien, eso está muy bien. Nosotros también, qué bueno, poder compartir con usted nuevamente, aquí en cabina. Aquí se va a dar mucha luz hoy. Sí, por favor. Aquí se va a dar mucha luz. Mira, Guaro, la gente conoce a Toni como lubricante. Red Sol. Pero Toni es el 1A en equipo. Sí, 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 instalación de equipo para lubricación y demás. Y nosotros lo hemos dicho, nosotros incluso hacíamos el comentario de que negocios que estén emprendiendo en centros de servicio que deben de acercarse a Tarrauto y tener la conversación allá para ver. E industrias que requieren de un control. Sí, que tienen área de transportación y que le hacen los mantenimientos in-house. Tú sabes que no lo sacan. Claro. Manda saludos a Julián Mercedes. Ah, un abrazo a Julián. Un abrazo, hermano. Don Tony. Un abrazo a Julián. Don Tony, ay, Don Tony. Arranca tú o arranco yo. Por favor. No, pero yo aquí estoy de vaco porque tenemos al hombre que sabe de verdad. Pero mire qué es lo que sucede, mire lo que sucede. Pero, Guaroa. Yo le tengo, no, de confianza. Guaroa, tú hablabas ahorita de no maltratar nunca una marca. Y yo trabajando, la última empresa que le realicé trabajo de lubricante, estoy por el sur profundo. Y luego que estoy en una negociación, me piden un producto que no lo tenemos. Yo llamé a Tony ese día como a las nueve de la noche. Siendo yo lubricante y él teniendo lubricante. Sí, correcto. O sea, no, no, la gente entiende competencia. Y yo siempre he dicho, somos aliados en el mercado. Mira, y te voy a decir una cosa. Eso yo lo he visto. Nosotros nos hemos sentado a fumar. Y tuve tres que son competencia. En un segmento de vehículos, en el mismo segmento. Y cuando hacen licitaciones, dice, y él sabe que no tienen. Dice, fulano, ¿cuánto tú tienes de esto? Para terminar de cerrar e incluir lo tuyo ahí. Y yo mismo hablo con fulano para que entienda que si lo quiere ahora, tiene que coger todo lo que hay. Y así vamos moviendo. Eso es alianza. Yo diría que para una buena negociación. Pero algunos dueños de la empresa no entienden que se están dando esos movimientos y comienzan a querer cortar por otro lado. Y al final dejan de vender. Porque el que tenía el enlace era el primero. Lo mismo que tú vivías cuando tú eras visitador, es el mundo de lubricante. En un hotel se congregan 15 y 20 vendedores de todas las marcas. Cenan juntos, desayunan juntos. Don Tony, ¿qué tenemos nuevo nosotros? ¿Qué tenemos nuevo en Tarrauto? Bueno. ¿A qué le estamos dando duro en estos días? Me escribieron en estos días de los Miller. Guaro, confío en los Miller. Sí, confío en los Miller. Sí, sí, bueno. Aparte de los lubricantes que cada día, gracias a Dios, estamos introduciéndonos más en el mercado. Siempre estamos inventando cositas en Tarrauto. Actualmente estamos fuertes ya con la filtración con Miller. Ya estamos logrando tener cada día más inventario de diferentes ítems. En principio no lo teníamos. Y sí, Miller está dando muy buen resultado porque es un filtro que te está aguantando kilometraje y cero quejas hasta ahora, ya después de casi dos años y medio. No, ya pasó la prueba. Sí, sí. Ya pasó la prueba en este mercado. Yo creo que sí. Luego tenemos motos eléctricas que acaban de llegar. ¡No, motos eléctricas! Nos metimos en ese... ¡Ay, Dios mío! En ese lío. ¿En serio? Sí, sí, sí. Eso está recién sacado del horno porque todavía no la tenemos ni a la venta. Pero ya llegaron, ya están ahí, ya están armadas. Muy chulas. Después te tengo que dar la tuya para prueba. Por favor. Por favor. Claro, claro. Por favor. Muy chulas, de verdad que sí. La verdad que estamos muy contentos porque hicimos un contacto. Son motos chinas, pero se le ve que tienen muy buena calidad. Una línea preciosa y nada, estamos bastante emocionados con ese tema. Vamos a ver cómo se nos da. Pero queríamos montarnos en ese tren, ¿verdad? De lo eléctrico porque es futuro. Y qué bueno que siguen surgiendo opciones para el tema de movilidad citadina. Y muchos de nosotros no entendemos eso. La gente a veces se sorprende cuando ve que yo entrego un vehículo y yo saco la patineta del baúl para irme. Sí. Hoy no lo hice así por un tema de que yo pensé que iba a llover porque como que había como una nublación complicada. Pero andabas con ella. No, ayer sí. Ayer yo sí lo hice. Y fui a buscar otro vehículo en la misma patineta. Y si la gente supiera que... Pero ese es el que se va a llevar caro. ¡Wow! Si la gente supiera que Santo Domingo... O sea, Santo Domingo son muy pocos kilómetros. Y a veces no estamos complicando con el tema de cuánto kilómetro da. Pero no se sale de la ciudad. No, imposible. Y si para llegar al punto A al punto B... Señores, bueno Irma, tú puedes hablar de motocicleta eléctrica porque tú tienes una. Hola, buenas. Soy yo, Irma Novoala, que tiene la Monstra Turbo. Sí, ok, ok. Después vamos a probar la suya, don Tony. Señores, miren, yo cargo mi patineta realmente dos veces a la semana. No, la motocicleta. Digo, mi motocicleta, perdón, dos veces a la semana porque hay unas subidas por mi trayecto para llegar a mi casa, que es la del Italia o la Núñez de Cáceres. Atención, ladrones. Yo cambio ruta. Claro, porque no. Entonces, en esa subida hay que darle duro y como es diario y yo peso un poquito, ligeramente mucho, ahí se me descarga un poquito. Pero realmente, ¿tú sabes cuánto me ha subido a mí la factura de la luz? ¿Cuánto? Como 12 pesos. ¿Cómo va a ser? Sí. No puede ser. Porque yo me la robo a la luz de otra vez. No, que yo cargo a veces en el trabajo y así. Ah, ok. Como yo cargo en diferentes sitios. Pero eso no es significativo, obvio. Imagínate que yo cargue en mi casa. ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a subir? ¿100 pesos? No, hay que ir más semanas en Uber, por ejemplo. Ah, eso. Bueno, señores, yo gastaba 300 pesos diario, o sea, 150 y 150. Y ahora yo no estoy gastando nada. ¿De cuántos watts? La más potente es 3000 watts. Hay de, no, 5000, 3000. Huepa, huepa. Y luego hay de 1500 y 1000. Huepa. Sí, sí, sí. Hay una fuerte. Sí, sí. 5000 es heavy. Cuatro versiones. Sí, son cinco modelos. Realmente son cuatro. Porque hay una que viene delivery y no delivery. Ok. O sea, fue traída para ambos usos. Ok. Y hay una tipo scooter, tipo, vamos a decir, Vespa. Ok. Sí, claro. Y luego las otras dos que son más sport. Pero está muy bonita. Yo, yo de verdad que estoy muy contento. Pues no es una que vamos a probar. Sí, sí, no, no. Hay que probarlas todas. O sea, hay que hacerle un trabajo y vamos arriba y ustedes van a hacer. No, y la mostramos y que la gente vea exactamente qué es lo que tiene y qué es lo que van a obtener. Que van a tener otra, una nueva opción. Pero mira eso, yo jamás me lo iba a imaginar. No, ni yo me lo iba a imaginar tampoco. ¿Y qué lo inspiró? Yo vendo lubricante. No, yo sé. Yo sé. No, yo soy una gente que creo mucho en reinventarse y siempre, o sea, nunca estarse tranquilo. Porque uno nunca sabe. Yo entiendo que para lubricante todavía tenemos unos añitos. Yo entiendo. Sí, sí, sí. No me cabe duda. Además, trabajamos con una compañía que nos da los datos. Claro. Y entienden hacia dónde va el lubricante, que es una petrolera. No. O sea, no solo el lubricante, sino que petróleo. Que hace poco comenté sobre lo que es RedSol. Sí, exacto. RedSol es la pionera con el combustible de 100 octanos en España. Y estamos hablando que ya hay una red de estaciones en México, de las más cercanas. Mira. Pero. Primero, ¿tú crees que ese departamento está pendiente de todo lo que le pueda afectar económicamente? Olvídate de eso. Que ellos sí saben. La data la tienen ellos muy clara. Una biodiversidad. Oye, una cosa. Ellos saben y uno se beneficia de esos datos, ¿tú me entiendes? Entonces, también sabemos que ellos están invirtiendo muy fuertemente en lo eléctrico también. Sí. Entonces, esas cosas, bueno, pues uno también la limita aquí o trata de caerle atrás a otro nivel. Pero sí, eso fue lo que nos incentivó y entendemos que la movilidad va a tener muchos tipos de cambios con el pasar de los años. Y entonces tenemos que ir viendo por dónde que nos vamos a ir. Claro, miren, nosotros hemos dicho en varias oportunidades y tuve una conversación hasta con el papá de Miguel Calderón, porque estábamos volando un dron allá en la finca de Miguel. Y haciendo eso, le digo, dicen, miren, y que la gente está hablando de esto, le digo yo, no, ya hay, pero están en fase de desarrollo y en fase de documentación para las ciudades. Porque las ciudades no van a bajarla, se va a seguir complicando el tema de moverse el punto al punto B. Lo que están haciendo las ciudades, entre más congestionadas son, es que están aplicando más movilidad individual. Porque ocupa menos espacio y es mucho más fluido. Entonces, y ya las autoridades no están mediando de que los espacios, como en Estados Unidos, que te van a una motocicleta y tú tienes que, o sea, ubicar el espacio de un auto. No sé si me estoy dando a entender, tienes que esperar detrás del auto. Cuando la ciudad está muy congestionada, ellos no están pendientes de eso. Porque ellos saben que hay un problema de tránsito. Que si tú lo limitas a esa situación en espacio de autos, tú estás complicando el tránsito peor, quizás. Entonces, eso es una muy buena opción de que la gente evalúe cuánto se está moviendo. Mi carro, yo lo, otra, o sea, yo prendí el carro ahorita, pero yo tenía más de una semana que no prendí el carro. O sea, yo, o el motor, o la patineta, sí, y o sea, yo no, una mochila, yo me engancho una mochila atrás y arranco con un chale por ahí. Y claro, yo estoy tratando de prenderlo como para darle mantenimiento a los sistemas y arrancarlo, frenarlo, que sé qué. Porque, pero la realidad es que en una ciudad congestionada como la nuestra, bueno, en Power a mí no me invito nunca en mi carro. El carro mío ahora, en Power, no conoce el carro, es patineta, yo subo la patineta hasta allá arriba. Igual el motor, lo dejo parqueado ahí abajo, porque la ciudad es tan así. O sea, que yo veo una fantástica opción. Y qué bueno, o sea, lo vamos a evaluar, la vamos a ver, vamos a probarla y le diremos, mira, esto se puede mejorar, esto no se puede mejorar. Pero vamos a mostrar los productos. ¿Usted tiene un estimado de los precios? Bueno, todavía, eso es lo que nos falta, porque realmente estamos en el proceso, como es la primera vez, o sea, estamos en el proceso de que había que llevar la importación a DGI, el tema de la placa, todo el costo de esa placa. Que se los ajustes. Entonces, no me atrevo a decir un precio, pero, bueno, una pasola más o menos, tipo pasola, debería andar por los mil quinientos dólares, más o menos. Eso está bien. O sea, pero no quiero... Está bien, sin detalles, no tenés eso ahí. Pero ya uno va... Pero es un precio que está en el mercado. Ya uno está viendo que la cosa... Sí, sí, el precio yo creo que puede andar por ahí, sí. Don Tony, esta sí usted me la va a responder. Usted sabe que nosotros vivimos en un mercado un poquito complicado, con el tema de los lubricantes. Yo que vivo al día a día, caminando en los talleres, siempre algunas veces escucho, usted sabe que ya desde el año 2010 para acá, los motores vienen siendo muy exigentes. Porque ya anteriormente nos encontraban con un vehículo que el block era de hierro colado, y ya los motores casi todos son, 100% los motores son aluminio, 100% aluminio, son más exigentes. Antes era una novedad, si el block era... Exactamente. Incluso todavía hay unos modelos de Cherokee que la culata es de hierro colado. Una culata muy robusta. Siempre escuchamos a las personas decir, sobre todo en los talleres, que ese lubricante no sirve, no que ese lubricante es malo. Bueno, el tema es que los lubricantes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos pagan para hacer las pruebas de lugar. Y recibir la autorización de la app. Exactamente, porque es que es muy fácil decir, como dice mucho el lubricante, meet and exit. O sea, yo cumplo y excedo. Pero tú no me lo puedes demostrar, porque tú no lo estás, tú no estás pagando esa licencia que te pusieron a prueba. Tú lo estás diciendo. Tony, no Tony, pero vamos rápido en este mercado. Hay otros que dicen, 10 mil millas sin una prueba. Exacto, bueno, y que no se sabe con qué filtro van a hacer esas pruebas. No, y a qué vehículo que eso vas a colocar. Se ha pagado, 10 mil millas ha pagado. Sí. Al lado. Pero sí, sí que hay diferencia entre los lubricantes. Lo que pasa es que obviamente es todo lo que tú quieras pagar. O sea, tú quieres pagar por los lubricantes un poco mejor, un poco mejor. Se ha dado un caso a algún cliente que haya dejado de utilizar la marca y después haya vuelto porque se dio cuenta que había truco. Y uno le dice, te lo dijimos, pero no hiciste caso. Claro que sí. Eso pasa mucho. Esa es una de las mayores satisfacciones que yo tengo. No porque el cliente se haya embromado. Sino porque la calidad volvió. Lo que es verdad que volvió exigiendo calidad. Exactamente. Se dio cuenta que hay que pagar a veces un poco más y hay que tener una marca que te represente. Hoy en día tú no vas a hacer una inversión de un vehículo para echarle cualquier cosa. Tú mantienes. Mire, hay gente que no todos los días no escucha a la misma persona. Y por ende, quizás hemos tenido a Don Tony aquí y le hemos hecho estas preguntas que van a surgir ahora. O sea, por producto de que quizás es la primera vez que usted nos escucha aquí en la radio. Y sí es importante que usted se lleve esta información con usted. Sí, sí. Cuando se hablaban de certificaciones y de estudios. Aprobaciones. Y aprobaciones. API, por ejemplo. De lubricantes. De lubricantes. De eso que cuando mandan a hacer la etiqueta, que eso se expide por Fiverr. Tú entras a una página que se llama Fiverr, contrata a un diseñador y le dices, yo necesito que diga todo esto y el tipo de esa etiqueta, espectacular. Y la bandera del país que tú quieras. No, muchachos. Alemania, pero adentro. Y dicen que funciona en Cajos Racing también. No, no, no. ¿Cuánto cuesta una certificación API? ¿Por dónde puedes rondar? ¿Por dónde puedes rondar? Sí, la certificación API, dependiendo del lubricante, claro, tiene que andar por 250 a 300 mil dólares. 300 mil dólares. Por un solo SAE. O sea, si es un 10.30, por eso hay que pagar. Guaroa. Ok, pero espérate, ahí mismo, para no volarlo, para no volarlo. Eso es tú someterla, si no sirve, perdiste tu dinero. Ah, no, perdiste tu cuarto, sí. O sea, no hay rembócrita. Si no la cumpliste, tiene que volver a pasar la prueba. No es que tú compras una prueba. O sea, para yo ver. Porque me está dando un tetembo. Adelante, Guaroa. Me está dando un tetembo. Porque oye, que lo que pasa, cada, o sea, si Repsol decidió sacar una línea nueva, a esa línea nueva, que hay que buscar la certificación, desde el 0.16 hasta el monogrado, si es una línea, tienes que buscar la certificación. Claro. Y yo no sé cuánto hay ahí en ese camino, pero imagínate, 0.16, 0.20, 0.30, 0.40, y así, ¿verdad? 5, 5, después los 10. No, después de los 5.30 tú tienes varios tipos de 5.30. Porque hay un TDI, hay uno que cumple para Volkswagen, otro. La homologación, esa es otra cosa. Eso es terrible, de verdad. Eso es un tema. Entonces, exacto. Entonces, es recordarle que, por eso, en una oportunidad, yo le pregunté a Don Tony, Don Tony, ¿cómo yo puedo identificar que un lubricante sea bueno de entrada? Y él me dice que sea mundialmente conocido. Es como la primera buena señal, mundialmente conocida, no localmente conocida. Que son dos cosas muy diferentes. Pero muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Porque aquí, a papaleta pura, puede un lubricante. Te pegan un lubricante. Claro. Ahora, cuando tú entras y tú vas o vas a otro país y tú ves que ese lubricante tiene cosas que tú dices, pero mira, esto es interesante. O está gastando millones y millones y millones de dólares en, o apoyado, o teniendo escudería de carrera, o que aplica para varios. O sea, hay varios lubricantes y todo el mundo lo conoce. No, claro, claro. Pero cuando tú lo ves que están ahí, hay un dinero que están metiendo. Y para poder meter ese dinero, que es para botarlo ese dinero, pero también un proceso de investigación y de prueba de análisis laboratorio. Entonces, Don Tony, en vista de que nosotros no hemos dado cuenta que en República Dominicana el avance, la tecnología biológica para el análisis de lo combustible, ha identificado de que una persona puede llegar a saber cuál es la calidad y el estado del lubricante y la vida útil del lubricante entre el índice y el pulgar. El viscosímetro de los dedos. El viscosímetro. Increíble. Lo tienen en los dedos. Yo, para mí sería muy interesante que usted nos explique y le explique a las personas que están escuchando el verdadero concepto automotriz. El programa hoy. Pero esa es la media prueba, Guaroa. Porque nada más enfrío. ¿Cómo funciona eso? No, porque después yo voy a venir con otra. Que van a decir que soy hater, pero después vengo con otra pregunta. ¿Cómo funciona la evaluación de que el lubricante está en buen estado o en mal estado? ¿Cómo se analiza ese lubricante? Bueno, analizar un lubricante ya sea nuevo o en uso, y dependiendo del uso que tenga, si es un lubricante con poco kilometraje, mucho, o el estado que sea que tenga ese lubricante, lo primero que hay es que tomar una muestra de lubricante y llevarlo a analizar así como se analiza a la sangre de nuestro cuerpo, a un laboratorio certificado, no a cualquier laboratorio. A mí no hay. Aquí hay, aquí hay, pero aquí hay, pero nosotros no lo mandamos aquí. O sea, nosotros realmente toda la, nosotros acabamos de hacerle a una empresa ahora mismo 31 analíticas. 31, son 31. Sí, sí, sí. O sea, que son muchas en una industria. No cogen seguro. No, ahí no se puede. No cogen seguro. Ya tú sabes, y hay que mandarlo por FedEx, y es un tema, eso. Don Tony. Es un dinero que se tiene. Don Tony, ¿por dónde anda el costo de la prueba en la actualidad? Porque hace un tiempecito costaba 200 y algo de dólares. ¿Sigue igual? Bueno, Repsol tiene acuerdos con laboratorios internacionales en el área, y gracias a Dios nosotros tenemos 100, 110 dólares más o menos, incluyendo el envío, porque el análisis solamente es súper barato. Sí. Por la cantidad que Repsol hace con eso. Y no le sale más barato contratar a uno de esos mecánicos que pueda darse cuenta, si el lubricante haciéndole así. Claro, pero es que me lo va a analizar en frío nada más. Sí. Yo le dije a un mecánico, pero ahora yo salgo y voy al peaje y regreso. Para que chequeemos. Y me mentó la madre. Me dijo que quién le pone la mano a esa varilla. Se le va a quedar la huella a Tilares. Pero a mí me dijo, a mí me dijo un técnico que se fue más lejos. Me dijo que el lubricante no tenía que ver nada. Respeto al motor. Mire, Don Tony, ya que el avance ha sido tan, oye, me ha sido sorprendente, espeluznante, la palabra, la nueva palabra de los youtubers que andan buscando view. Eso y todo es espeluznante. Ya que ha sido así el avance, ¿cómo se evalúa, cómo se puede identificar la calidad del lubricante debido a los colores que presenta el lubricante? También, eso es otra. Ese lubricante está muy negro, está dañado. Totalmente. No sirve, cambia. Correcto. El lubricante sucio, motor limpio. Lubricante limpio, motor sucio. Sí. Una llamada. Buenas. Sí, buenas tardes. Bueno, te compré ya cubeta. Una pregunta. Aparte de bendecir todo ese grupo de gente talentosa. ¿De dónde nos llaman? Miguel Calderón de Pío, camionero de Pío, la única escuela para camioneros, camioneros del país. Adelante. ¿Por qué si Red Sol es tan bueno para los camiones? Poco lo sabemos. Lo escucho en radio. Muchas gracias. Un saludo primero para ti. Fuera de cámara, nosotros hablamos de eso. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, yo entiendo que lo saben muchos camioneros. Yo realmente, y te lo digo porque uno de los éxitos más grandes que nosotros hemos tenido en el conocer nuestro lubricante es precisamente en el sector pesado. ¿Ustedes comenzaron con la Metro? Sí, exacto. Metro fue nuestro primer cliente de pesado y realmente te puedo decir que los resultados, bueno, yo te puedo mencionar mil cosas. Este es un tema de los sindicatos, porque en el caso de Miguel, quizás su círculo de los sindicatos debajo de Jaina, yo sé porque yo lo hemos visto todos echando, comprando las cubetas de Repsol, que incluso te la manda, lo manda la foto al grupo, pero quizás en ese sector, en esa área no se vea tan común. Y él es lo que quiere que pase, o sea, es lo que quiere que suceda. No, no, claro, nosotros también queremos ser cada día más conocidos, pero yo realmente entiendo que nosotros hemos estado haciendo un trabajo. Lo que pasa es que así como está Repsol, hay buenas marcas de lubricantes. Yo no puedo decir que nosotros somos lo mejor, porque hay muy buenas, pero es muy buena mi marca y yo sé que hay muy buenas marcas y para el gusto se hicieron los colores, pero sí hemos hecho un trabajo y yo entiendo que hay empresas acá, grandes empresas que tú no entras sin una prueba de lubricación que lo que están utilizando es Repsol. Porque tú no llegas ahí por precio ni por etiqueta. Venga papá, vamos a someterlo aquí y hágamelo una prueba. Hay apuestas seguras, o sea, hay apuestas seguras. Así es. Y yo nada más pienso cuánto cuesta el motor del carro a mí. Es mejor que el cambio sea. Entonces, o la reparación o desmontar por acelerar el proceso y no elegirlo. Y nosotros hemos hecho muchos posteos con relación al tema de los lubricantes y siempre decimos, y Félix aquí ha hecho el comentario de que la elección, no solamente la elección de que sea una buena marca de lubricante, sino que también sea la elección del lubricante correcto en el vehículo. Porque aunque sea el lubricante que sea Repsol o el que sea, si la selección del SAE, de la especificación técnica, no es la correcta, estamos en un problema como quiera. Como quiera, tiene un problema. O sea, eso es importante que nosotros le prestemos atención a eso. Don Tonic, un mensaje para la población dominicana, ya que usted ve tantas cosas así desde su oficina, que le pasan los vendedores, ese feedback. Bueno, don. Que arrancan así, bueno. Sí, no, yo voy a recalcar lo que ustedes muchos dicen. Por favor, cuando vayan a elegir un lubricante, lo primero, refiéranse al manual de su equipo o vehículo. No se salgan de ahí nunca. No lo cambiamos. No, siempre tiene que mantenerse ahí. Si usted tiene problema con el lubricante que recomienda su vehículo y usted se lo está poniendo el que dice, y su motor tiene problema, entonces revise el motor. Exactamente, es un tema de lubricante. Lubricante no repara motor, lo he dicho. Claro que no. No repara motor. Y nada, seguir usando Repsol, que es una opción válida, o sea, una opción buena, porque de verdad tenemos muchas historias de amor, pocas de desamor con nuestro uso de nuestro lubricante. Yo le decía a Guaro, Guaro, uno de los pocos lubricantes que yo no he escuchado temas de falsificación de Repsol. Sí, eso también. Pero no lo digamos mucho, no lo digamos mucho, no lo digamos mucho. No, sí, que ahorita empiezan a hacer el bote raro ahí. No, 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 pero todo el público y la gente sabe que yo vivo en la calle y trabajando con lubricante. Son 15 años que para el sur, para el este, a mí nadie me cuenta. Yo no es que lo leo. No, no, a ti te, yo tengo que preguntarle dónde, si la señal está fallando. Yo le digo, cuando tú salgas de ese hoyo, hablamos. Bueno, señores, gracias a todo corazón, gracias a Don Tony por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por sacar ese tiempo, porque para llegar aquí, usted rompió la tarde. Sí, por ustedes lo hago. No, y gracias a Don Tony, gracias. Gracias, y este video va para YouTube para seguir dando luz. Al final del día se trata de que mejoremos, mejoremos el uso, ¿verdad? Y que las cosas nos perduren más, porque ese equipo para uno de lujo y para otro su equipo de trabajo con el que llega el dinero para su casa. Y si mantienen un buen lubricante y hacen uso correcto del lubricante, entonces le puede durar la vida entera. Bueno, ya invertiste, invertiste 45 mil dólares en un vehículo y te duele 6 mil pesos para un mantenimiento. Estamos preguntando rápidamente que si Repsol tiene algún líquido lubricante para transmisión. Un fluido para transmisión. Tenemos ocho diferentes, incluyendo el último, que es el ATF 6, que es de lo más avanzado. Sí, del grupo 6. Nosotros tenemos de todo, en líquido para eso, de todo. Arroba. Arroba Irma Novoa, arroba Carros y Más Media, arroba Dayana José. Arroba NS Auto Acesorías. Arroba GPN Raya Fuel Tap. Arroba Tarra Auto RD. Y arroba Guaroa Ubinas. Esto fue Carros y Más Radio. Hola, soy Freddy del canal de YouTube Freddy Car Power 360 y estás escuchando Carros y Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana. Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana. Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana. Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana. Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana. Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana. Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana. Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana.